Jucha tan imperan, nosotros todos así cantamos. Jucha tan imperan y pide sin. Jucha herida y tengo muchas costumbres. Jucha sin favor, chan, dispensare, sin más palabras. Jucha por el pechar a la panana, pocha sin pide sin día. Jucha cura sin ser. Ay, ni en esta barra, ni en la barra, ni en la barra. Jucha cura que sin la narincun curso, narincu y higüe, sin pidaña. Y a mí se ha pido el cagir y personas que ni en la barra, ni en la barra. Jucha, señorita, hecha. Jucha cura sin ser. Soy, maricidas, orinar a Dios, es leal. A mí se haya menado y asimilado y pensar, el cagir, sin pideña, no a mí se ha pido el cagir. Andado tenemos los tres lealos', En nuestra tierra se hace el costumbre, nos hace un favor de dispensarnos nuestra palabra. Así cantan en charapanitos y en puré fecha. Por eso vengo a ver que en este pueblo nosotros venimos a cantar. En este concurso o navaje no tenemos que bailar nosotros para que las personas se vivan y los niños también. Por eso vengo a ver que en este pueblo nosotros venimos a cantar. En este concurso o navaje no tenemos que bailar nosotros para que las personas se diviertan y los niños también.